¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la verdad? Si de ignorantes se nutre la maldad Ya no creo nada en tu versión Si es realidad o solo ficción Recibado a soportar Un día más de este calvario Paren el planeta, me quiero bajar Ya no sé lo que es verdad Mi cabeza pasa a llorar Mi cabeza pasa a llorar Ya no sé lo que es verdad ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la verdad? Esa lluvia nadie lo sabía ¡Suscríbete al canal! Másicando miseria día a día Entre llantos y gritos de agonía Preparados contra el convoy Son los mártires de hoy ¡Coteccionismo invasor! Ellos son la amenaza Del verdadero enemigo Que con rituales de sangre Busca en ellos inducir el terror Pero sufrán se acabó No lograrán tergiversar Ni ocultar su historia No lograrán tergiversar No lograrán tergiversar Ni ocultar su historia ¡Suscríbete al canal! No lograrán tergiversar ni ocultar su historia No lograrán tergiversar ni ocultar su historia ¡No! ¡No! Críticas mi vida como si fueras un claro ejemplo de solidaridad No ves que estás pisando muy mal Pronto caerá tu falsa humildad ¿Dónde vas? ¡No corras! ¡No hay lugar! ¡Dónde esconderte! Llegará la hora Hoy voy a torturarte ¿Qué hice con furia? Haberme sepultado O incluso adjunto con tu pasado Herido, sangrado, vuelvo a respirar para acabar con tus sucias mentiras ¿Dónde vas? ¡No corras! ¡No hay lugar! ¡Dónde esconderte! Llegará la hora Hoy voy a torturarte Hoy voy a torturarte Hoy voy a torturarte Hoy voy a torturarte Mi venganza Tu derrota Mi venganza Tu derrota Mi venganza Tu derrota Mi venganza El venganza ¿Llees la Biblia, Brett? Sí Memoricé un pasaje y es apto para la ocasión Ezequiel 25, 17 El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo Y la tiranía del hombre malvado Bendito aquel Que en nombre de la caridad y la buena voluntad Conduce al débil por el valle de las tinieblas Porque en verdad es su pastor Y el guía de las almas perdidas Y entonces dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira Sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos Y entonces sabrán que yo soy el Señor Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaba! ¡Aaah! 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 Tu pobre hipocresía marcha en la procesión Liando a los que olvidan tu nefasta actuación De un beso a la mentira, la complice de genocidad Su historia se termina, tu iglesia arderá Tu iglesia arderá Tu iglesia arderá Tu iglesia arderá Desde la sombra se rompaga y un tal sonido Se cegó para estremecer como tu sentido Ostura Creación Violeta Para vos Mi constitución no se morirá De un beso a la mentira 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 ¡Ostras! ¡Ostras!